El próximo 27 de agosto Tarazona recuperará sus fiestas en honor a San Atilano y volverá a recorrer las calles el Cipotegato tras dos años sin poder celebrarse, como ya es sabido por todos debido a la pandemia. El Cipotegato es la tradición más popular de Tarazona que mereció el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2009. Nos encontramos en la Plaza de España de Tarazona, en el Ayuntamiento, lugar donde darán comienzo el próximo sábado seis intensos días de fiesta que culminarán el 1 de septiembre con otra tradición turiasonense, la quema del sapo. Os ofrecemos hoy un programa especial dedicado a Tarazona que contará con diez invitados que nos irán contando cómo viven las fiestas, qué significa para ellos y por qué merece la pena acercarse a la ciudad en fiestas y en cualquier otra época del año. Nuestro acto principal es ese comienzo de fiestas con el Cipotegato y esa explicación la verdad que me han pedido y me han preguntado muchísimas veces por qué tiene ese sentir y por qué el que viene de fuera se le pone la piel de gallina y se le ponen los pelos como escarpias al igual que los turiasonenses y es algo que es muy difícil de explicar. Yo no sabría explicarlo pero sí que es cierto que no sé si es ese traje arlequinado, ese halo de magia que el arlequín puede desprender pero sí que es verdad y sí que es cierto que la gente pues lo nota, lo vive, lo siente como un turiasonense más. No se puede explicar pero ciertamente hay algo ahí que hace que a todo el mundo le impacte y que a todo el mundo pues quiera volver y quiera volver a repetir la experiencia. Son unas fiestas diferentes, son unas fiestas distintas porque después de dos años hemos intentado que tengamos actos y programaciones para todos los ámbitos de edad hemos creído y hemos trabajado para conseguirlo. Yo creo que son unas fiestas muy esperadas, los turiasonenses necesitamos ese cipotecato ya en la vena que dos años hemos estado sin vivirlo y yo creo que si todo va bien, que esperemos que todo vaya bien, van a ser unas fiestas diferentes, unas fiestas especiales, ya no por lo que se ha preparado y programado que también, sino porque la gente está necesitando y está con ganas de volver a vivir esa fiesta. Siempre hemos demostrado que somos una ciudad y unos vecinos acogedores, que todo el que viene de fuera se siente muy a gusto en la ciudad. También hemos demostrado ese respeto en la fiesta de pasarlo bien pero siempre dentro de esos cánones y esos márgenes y yo creo que lo que se espera de los turiasonenses es que sean ellos mismos, que sean como son y que traten al forastero igual que tratan al vecino o al compañero o al familiar. Sin lugar a ninguna duda es el cipotecato, es nuestro buque insignia, la marca Tarazona, uno de los grandes embajadores es el cipotecato independientemente de que este año hay otras circunstancias que también son dignas de reseñar como puede ser la feria taurina que después de nueve años sin poder disfrutarla pues volvemos a ir a nuestra plaza de toros. Tenemos además unos carteles espectaculares y algunas otras cuestiones que hemos que hemos variado que yo creo que le darán a la fiesta otro tono y otro sentir. Pues ha sido un dispositivo, quiero decir, nos hemos reunido en muchísimas ocasiones, creo que mañana es la última reunión, sí que tenemos esa preocupación de después de dos años sin cipotecato y al caer en un sábado, pues sí que tenemos, como decía, esa preocupación de que, bueno, pues esperamos que venga una afluencia masiva de gente y sí que es verdad que se ha hecho un dispositivo muy exhaustivo, muy cuidado, muy mimado y con un montón de medios, llámese drones, llámese perros, habrá, bueno, pues en todas las salidas de evacuación se ha hecho un plan de emergencia de la plaza, habrá gente de protección civil, bomberos, huella civil, policía municipal, sí que es cierto que se ha hecho un dispositivo importante y yo creo que necesario por el día que es. Ojalá, 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 yo tengo que decir, claro, soy turiasonense y nací a 50 metros del ayuntamiento, tengo que decir que desde los 18 años, porque antes no era un sorteo como ahora, pero desde los 18 años yo estuve apuntado una lista, que aquella lista se supone que iba corriendo, la verdad es que nunca llegué, nunca me tocó ni me llegó, si bien es verdad que en aquella época no había tanta gente dispuesta o que quería ser cipotrato. Pero sí, sí, estuve desde los 18 hasta los 20, casi 30 años apuntado en esa lista, pero no tuve la suerte de que me tocase ese turno. Bueno, pues el mensaje es muy claro, el mensaje es que se diviertan, el mensaje es que tengan unas fiestas que necesitamos como las teníamos anteriormente a la pandemia y que tengan ese respeto y esa responsabilidad a la hora de divertirse, de pasarlo bien, que seamos como hemos sido siempre y sobre todo que disfruten. Pues los últimos días han sido de mucha, mucha presión. Sí, la verdad es que lo que quieres hacer es un programa que sea activo, que sea para todo el público y nos hemos esforzado muchísimo en incorporar algunos cambios que ya te iré contando y sí, ha sido un programa muy trabajoso. Luego hemos tenido que poner en marcha las peñas que llevaban dos años, tres años casi sin poder tener socios y nos ha costado mucho coger otra vez el ritmo que teníamos en el 2019, pero lo hemos conseguido. Pues muy positivo y lo vais a ver en este programa de fiestas, que la verdad es que ha sido un programa que está muy trabajado, que se han hecho actuaciones de muchos tipos para muchos públicos y para todo el que quiera visitarnos. Pues hemos introducido novedades importantes como son la ubicación de los conciertos. Hemos entendido que por seguridad y por todas estas cosas que nos ha traído la pandemia de responsabilidad individual, pues en la plaza de Torosvieja, a pesar de que es un sitio precioso para hacer cualquier cosa, no es el sitio más adecuado para aglomerar muchísima gente. Lo vamos a pasar al parking de la Catedral, que es mucho más amplio y con muchas más salidas en el caso de emergencias. Hemos introducido 5.000 kilos de tomates este año que se repartirán de forma gratuita para que el cipote gato tenga esa lluvia de tomates que ante año se hacía y que llevamos unos años viendo que va de bajada. Este año se abre la plaza de Toros, o sea, no puedo decir nada más, hay unas corridas de toros y vamos a hacer muchas actividades por muchos sitios, así que sí que hay muchas novedades. Pues que la disfruten, las disfruten y sean como hemos sido siempre, unas personas cívicas que compartimos momentos entrañables con los que queremos, pero que además los compartimos con todas las personas que se acercan a nuestra ciudad. Pues mira, el cipote gato es las pocas cosas que podemos decir son las que están escritas y es cierto que en 1644 el cipote gato era parte de lo que salía el Corpus Christi, salía en la procesión y salía como un arlequín que apartaba a los niños con con su palo y con su pelota y sí que luego hay muchos tiempos sin información y sí que volvió a hace, pues no hace mucho en el siglo XX, pero sí que empezó a funcionar como con las procesiones para que la gente no se acercara a lo que era el ayuntamiento, a la corporación municipal. Sí que cuentan que en 1974, gracias al cipote gato, pues una lluvia de tomates que se echaban contra la corporación, él las recibió y yo creo que un poco fue a raíz de todo esto donde ha ido evolucionando como evolucionamos todos por la figura del cipote gato y dejó de ser algo que nadie quería presentarse pues a ser un orgullo para nuestra ciudad. Pues hay unos días en los que la gente se apunta aquí en la oficina de cultura y bueno, hay un proceso de selección y en el que de forma aleatoria sale un número y ese número es el cipote gato que encarnará al año siguiente. Es muy emotivo, la verdad es que nos juntamos en el salón de plenos y ahí se nota una sensación porque hay mucha gente que se presenta desde los 18 y acaba dejando de presentarse porque nunca ha salido. En cambio, hay otras personas, pues bueno, que tienen más suerte y hasta en el primer año ha llegado una persona a salir elegida. Sí, pues a ver, es la tercera cipote gato en la historia de Tarazona que sale elegida. Es una mujer, yo la describiría como una persona culta, preparada y con un amor a la figura del cipote gato impresionante, con un respeto hacia lo que va a hacer y hacia lo que representa para nuestra ciudad. Yo la conozco de estos días y me ha dejado, pues bueno, pues entusiasmada. Solamente escuchándola hablar y verla su forma física que tiene, sé que se ha preparado muy bien y que lo va a hacer genial. Normalmente se suelen presentar 150 personas y de ellas suelen ser 12, 15 las personas que se presentan mujeres. Pues solamente diciéndoles que todas las personas que vienen una sola vez repiten, se enamoran de nuestra ciudad. Es una fiesta de interés turístico nacional muy peculiar, pero sobre todo no solamente es ese momento que se vive con tanta intensidad y creo que en este caso sí que es cierto que los turiasonenses lo vivimos con una intensidad mucho más especial. Pero luego es todo lo que alrededor de esta fiesta se congrega. Pues mucha alegría, mucha pasión y la verdad es que todas las personas que se acercan a Tarazona en la semana de fiestas repiten. Pues el proceso hasta llegar a ser cipote gato es desde los 18 años que te puedes apuntar al sorteo, pues todos los años nos íbamos apuntando al sorteo con muchísima ilusión, pero año tras año pues que no salía. Los últimos años ya decías, va, ya no he salido, ya no me apunto más, pero siempre cuando se acercaba al sorteo algún amigo, venga, va, nos apuntamos, venga, pues que sí, siempre tenías ilusión. Cada vez que pasaban los años pensabas que no iba a ser, pero pues al final me tocó. Muchísimos nervios, pero también pasa todo muy rápido y no sabes muy bien qué hacer y estás deseando que se abra la puerta. No, yo me imaginaba correr, correr y salí contra una pared, o sea, choqué con una pared y casi no podía ni moverme. Bueno, pues yo en mi caso pasé por varios puntos, uno relacionado con mis amigos, otro con mi familia, también quise pasar por delante de la catedral, y luego por muchos otros puntos que hubiera querido pasar, pero tampoco puedes estar toda la mañana dando vueltas. Lo mejor, todo. Lo peor, que no se puede repetir. Que lo viva a su manera y lo disfrute muchísimo, que es una experiencia inolvidable. Ah, subir y saludar, ¿vale? En el momento que te subes y llegas arriba del todo y empieza a gritar la gente, la sensación de que estás volando por la plaza, la estatua desaparece y estás en el aire. Con emoción, pelos de punta y muchas sensaciones, vamos, inolvidables. Pues de almorzar con mis amigos, como siempre, y venir a la plaza con dos hijos pequeños que tengo, ¿vale? Para que vayan mamando a tradición. Sí, por supuesto. La verdad es que quien viniera a visitar nuestra ciudad hace 15 años, un poquito más, y vuelve a venir ahora, se da cuenta que ha habido cambios en todas las calles de la ciudad, especialmente en el que nos encontramos ahora, que es la Plaza de España, que tanta demanda había de que se quitara los coches y ahora es una ciudad, una plaza de mucho paseo y de mucho disfrutar, en la plaza del aseo, en la inversión en monumentos, en la inversión en la judería, que ahora también estamos trabajando para poder seguir recuperando la que es necesario. Sí se ha notado el cambio y sí se nota en el número de visitantes que cada año más vienen hasta nuestra ciudad. Mira, el número de visitantes no te puedo decir concretamente ahora mismo, porque sí que es cierto que cada año van aumentando un poquito más, pero hasta que no finalicen las fiestas no te puedo dar unos datos concretos. Pero sí te puedo decir que este año nos estamos preparando y estamos seguros de que va a ser, va a aumentar bastante con respecto seguramente al año 2019, sobre todo porque estos dos años de pandemia, estos dos años que no ha habido nada, la gente pues de alguna forma ha echado de menos este tipo de fiestas en sus municipios y no solamente el visitante que vendrá a vernos, sino la gente que vive fuera vendrá a disfrutar de su ciudad y los que vivimos está claro que no nos vamos. Bueno, pues se preparan, el comercio por ejemplo se preparan los días previos y nos prepara a todos para que en las fiestas las podamos disfrutar de la mejor manera posible. Y la hostelería, la verdad es que hay muchos hosteleros que siguen al pie del cañón, a los que desde aquí me gustaría agradecerles su gran trabajo, algunos tienen la voluntad de doblar trabajo poniendo barras, poniendo terrazas, bastante terraza y bueno, pues se preparan con muchas ganas, es uno de los puntos fuertes, yo creo que es el momento más fuerte para ellos de todo el año, los que se quedan a trabajar se quedan con ilusión y con ganas y nosotros preparamos actividades para que ellos sean los grandes beneficiados. Sí, claro, por supuesto, no deja de haber las visitas que siempre tiene que haber, si además si quieres venir con un grupo puedes venir y contratar una visita. Tarazona, yo quien venga en fiestas a visitarnos, le invito a que disfrute de las fiestas y de las actividades que se han preparado, pero que también culturalmente se puede seguir, se puede seguir haciendo y bueno, pues la Fundación Tarazona Monumental sigue preparando actividades. Bueno, pues yo del programa este año destacaría la vuelta de los toros, indudablemente, que es la gran protagonista, las dos corridas de toros, la del 27, perdona, del 28 y la del 29 y los dos festejos menores que va a haber el 30 y el 31. Pero también me gustaría poner en valor los conciertos que han cambiado de espacio, que se van a realizar ahora en el parquín de la catedral, a lado de un monumento tan maravilloso como es nuestra catedral y que también ha sido restaurado en estos últimos años su plaza, la propia catedral fue reabierta y bueno, pues cada una de las actividades que se vienen preparándose, que desde que el departamento de festejos se ha trabajado mucho para atender a jóvenes, mayores y niños y destacar uno solo no sería justo, la verdad es que va a haber para todos y para que disfrute toda la población. Pues una valoración positiva, especialmente positiva porque hemos vuelto a vivir el festival de la misma forma que se venía viviendo antes de la pandemia y eso ya, solamente eso ya es un éxito y es una alegría, pero es que además ha habido gente, bastante gente acudiendo durante toda la semana a todas las actividades, a las proyecciones de largos, a las proyecciones de cortos, a los monólogos que se preparaban por parte de algunos establecimientos de nuestra ciudad y bueno, pues vuelve a ser una satisfacción, es el mes de agosto es un mes bastante intenso culturalmente hablando en Tarazona, la gente sigue respondiendo, los turiazones se siguen queriendo al festival como suyo y así se nota en la asistencia a todos los actos que se preparan. Bueno, pues la verdad es que lo acabamos de abrir ahora mismo, entonces sí que se queda alguna caravana de estado y bueno, pues sí que era un servicio bastante demandado. Desde hace tiempo se ponían en contacto con nosotros porque es un turismo que está creciendo cada día más y en algunos municipios de alrededor de Tarazona ya había, por ejemplo, Trasmod, por ejemplo, Los Fallos, en algún otro más y creemos que Tarazona también tenía que tener, por lo menos, comenzar con ese servicio con cuatro plazas y que luego pueda ir creciendo. Es algo que nos tenemos que adaptar a cualquier tipo de turismo, hay establecimientos hoteleros, hay campines cerca de Tarazona, hay hostales, hay albergues, hay otro tipo de alojamiento y como no podía ser de otra manera Tarazona tenía que subirse también al carro de las autocaravanas, valga la redundancia, y de esta forma pues estaría preparados para cualquier tipo de turismo que quiera venir hasta nuestra ciudad. Pues añadir que cualquiera que nos esté escuchando venga a disfrutar de nuestras fiestas estos días, pero que vengan a lo largo de todo el año, que a lo largo de todo el año hacemos muchísimas actividades, hay mucho culturalmente hablando de lo que disfrutar, pero es que además hay mucha gastronomía, hay mucha monumentalidad y que por supuesto que cualquiera que venga verá que no se va a sentir defraudado. Tarazona nunca falla. Bueno, primero me gustaría contar que Tarazona es una ciudad de más de dos mil años y ello ha creado un espacio monumental desde el mundo celtíbero hasta la actualidad, la romanización, sobre todo también las tres culturas judíos, cristianos y musulmanes, y eso le ha dado una idosincrasia a esta ciudad muy particular. Debido a este gran patrimonio, en el 2007 el gobierno de Aragón, la diputación de Zaragoza, el ayuntamiento de Tarazona, el obispado y el periodo catedral se reúnen con el fin de crear esta fundación, la Fundación Tarazona Monumental, que tiene como objetivo la restauración, la rehabilitación y la puesta en valor del patrimonio local. Luego pues hay trabajos enfocados a lo que es la investigación de su propio patrimonio, pero sobre todo la divulgación y la puesta en valor al público. Bueno, pues todos los años hacemos un plan de actuaciones en el que interviene, como he comentado antes, restauración, rehabilitación, divulgación, puesta en valor, gestión de los monumentos, publicación de estudios y, sobre todo, pues tenemos una agenda cultural importante que lo que hace de alguna manera es dinamizar, si cabe más, Tarazona en ese sentido. Bueno, pues precisamente en fiestas las disfrutamos todo lo que podemos, porque sería, no voy a decir, que es el espacio de intermedio para la Fundación, porque seguimos abriendo los espacios monumentales, como es la Catedral, el Palacio, y mantenemos visitas guiadas, concertadas, pero tal vez, al haber una agenda tan amplia, con ese programa festivo por parte del Ayuntamiento, la Fundación quedamos en un segundo plano, ¿no? Lo hacemos desde enero hasta diciembre, pero precisamente en la semana de fiestas es cuando estamos un poquito más relajados en cuanto al desarrollo de las actividades. Pues bueno, el proyecto futuro es la propia ciudad, ¿no? Estamos trabajando en estos momentos y para el año que viene también con el tema de lo que es excavaciones arqueológicas con el fin de rehabilitar y restaurar la propia muralla de la ciudad. Todos los años intervenimos en la Catedral de Tarazona, en el convento de San Joaquín o en el Palacio Episcopal. En definitiva, es un sin parar de restauraciones, rehabilitaciones, y no me quiero olvidar precisamente del taller de restauración de arte mueble que tenemos durante cinco o seis meses cada año, ¿no? Luego también hacemos actividades con los colegios, porque creemos que lo más importante es divulgar a los más pequeños y conozcan su propio patrimonio, y eso les va a servir en un futuro que, lógicamente, lo conozcan mejor y lo quieran más, ¿no? Uy, es una pregunta complicada, pero lógicamente lo que nos gustaría es el pleno desarrollo y restauración del patrimonio tan grande que tenemos y que nos podemos comparar con las mejores ciudades monumentales de este país. En cuanto a trabajadores, estamos siete. Y luego, pues como comentaba antes, está el patronato, gobierno de Aragón, diputación de Zaragoza, ayuntamiento, obispa de Cabilo. Bueno, sin embargo, luego también no tenemos afán de lucro, pero evidentemente todo que sea ingresos van destinados al 100% de la rehabilitación y restauración del patrimonio. Quiero decir, también lo que hacemos es subcontratamos, por ejemplo, empresas de servicios turísticos que de alguna manera, ¿qué hacemos? Dinamizar, pues, esta economía, ¿no? Bueno, el 27 de agosto, mira, escalofríos me entran cuando hablamos del 27 de agosto porque yo creo que desde que somos niños, en Tarazona, el día 26, no dormimos por la noche pensando que al día siguiente va a salir este personaje tan querido en esta ciudad y ya a nivel nacional e internacional. Yo lo que animaría es que se acerquen para ver lo que es la cultura inmaterial y cómo se ha ido transformando a lo largo de los años y de los siglos. El cipotecato es un personaje que aparece ya en los escritos en el siglo XVI, en los archivos de la catedral, sobre todo acompañando a la procesión del corpus y a la comitiva municipal. Esta fiesta se ha transformado, ha crecido, porque ha cambiado precisamente de ser un personaje que lo que hacía era imponer el silencio o el orden dentro de las procesiones a convertirse en el protagonista de nuestra fiesta al que le tiramos tomates. ¿Por qué le tiramos tomates? Pues en la plaza que estamos ahora y que hoy en día es el ayuntamiento, en el siglo XVI cuando se hizo, era la lonja. El hecho de que posteriormente se convirtió en el siglo XVII en ayuntamiento, se mantuvo todo lo que eran las mesas de piedra aquí, donde los paisanos vendían sus hortalizas. Ese hecho hizo que en algún año determinado se le tirase tomates y verduras al propio cipotecato y de ahí nos ha llevado hasta el día de hoy. De todas maneras, la fiesta de Tarazona, insisto y animo a que se acerquen la gente, bueno, es sábado, este año está muy bien, que se acerquen porque van a disfrutar pero mucho de más del cipotecato. Bueno, como bien sabes, yo no es que sea el empresario de la plaza, ya sabes que soy el propietario y la empresa está formada por Turo Egea y Luis Garzón. Han presentado yo creo que dos carteles de toros y dos de festejos populares de máximo interés. Para el día 28 están anunciados Guillermo Hermoso de Mendoza, David Fandil Alfandi, Miguel Ángel Pereira y José Garrido, con toros de Fuente Imbro. Y para el día 29 está acartelado Cayetano Rivera Ordóñez, con Roca Rey y Juan Ortega. Y los toros son de Núñez de Tarifa, que eso es procedencia de Núñez de Cubillo. Y luego hay un concurso de recorte de toros y un concurso de anillas los días 30 y 31. Bueno, la rehabilitación de la plaza comenzó en febrero, últimos de febrero. Y hoy todavía estamos dando las últimas pinceladas de pintura. Pero vamos, han sido estos meses los que hemos estado ya a full, todos los días de ellos trabajando dos o tres empresas. Sí, todavía quedan entradas. Además, hay alguna dificultad en las entradas de sombra, pero vamos, todavía queda alguna. Y se puede, y en sol hay posibilidad de compra. Y quedan, y se compran a través de la página web de www.toros-tarazona. Y en las taquillas que hay abiertas en frente de la estación de autobuses, como de costumbre. Y el día de las corridas se podrá comprar lo que quede en las taquillas de la plaza. Bueno, desde luego que es pasional. Esto como empresarial sería una quimera. La inversión que llevamos realizada en las obras de la estación y en las obras de la plaza es importante. Y rentabilizar eso con festejos tarinos es muy difícil. Pero sentirme, hombre, pues mira, yo nunca pensaba que iba a tener repercusión en el pueblo, ilusión. Pero nunca pensaba que iba a tener tanta como la que está teniendo. Yo veo todo el pueblo ilusionado con los días de que se vuelva a abrir la plaza y haya corridas de toros en las fiestas. Porque yo creo que eran muy importantes en la ciudad. Y sentirme, hombre, pues con los nervios lógicos de que todo salga bien. Me encantaría que los toros además se embistieran. Y eran grandes fainas en las corridas. Pero a mí principalmente como promotor y precursor de las obras de la plaza, lo que me importa es que no haya fallos en todo lo que refiere a las instalaciones. Está todo previsto y remirado y remirado. Pero bueno, siempre puede ocurrir alguna cosa que no tengamos contemplado. No, simplemente que yo creo que Tarazona se merece esta feria. Que sabemos que es remar un poco a contracorriente hoy todo lo que sea referente a toros. Pero que estas son nuestras tradiciones y creo que debemos luchar por ellas. Porque como decía el otro día en una charla que oí Chapo a Paolaza, si no hablan de esto, ¿de qué hablarían? Yo creo que tenemos que luchar por ello. Y porque es nuestras raíces y es nuestras costumbres. Y esto es la libertad de un pueblo, el que quiera va y el que no quiere no. Gracias por ver el video. Son días muy emocionantes, que se vienen con muchas ganas. Y más después de dos años que llevamos, como todos sabéis, a consecuencia de la pandemia, no hemos podido hacer muchas celebraciones y entre ellas, como no, las fiestas patronales. Por todo ello, Tarazona está con muchas ganas de volver a ver salir a nuestro personaje más emblemático en nuestra ciudad. Es el tipo de gato que lleva dos años encerrado, sin poder salir y con ganas. La ciudad ya se ve que el turismo ya está llegando. Las personas que están fuera de la ciudad durante el año se acercan a esperar estas fiestas patronales. Y esperemos que todo salga bien y que volvamos a vivir las fiestas como el último año en 2019. Sí, pues celebramos dos torneos, los dos trofeos Zipote Gato en fútbol y en Valor Mano. En fútbol tendremos el enfrentamiento a la Sociedad Deportiva Tarazona frente al club cirbonero de Cintrónigo, que se enfrentarán ambos clubes que son de la segunda red. Cirbonero recientemente ha extendido esta temporada que se mira a nuestro club, a la Sociedad Deportiva Tarazona y como todos los años, ese 26 de agosto se celebra ese trofeo Zipote Gato de fútbol y también el día 26 se celebrará el trofeo Zipote Gato, en este caso de Valor Mano, el club de Valor Mano que milita en la primera red, perdón, en la primera nacional de Valor Mano, categoría también nacional, la tercera categoría del Valor Mano y que se enfrentará a Santoña, equipo también de la primera categoría nacional de Valor Mano y bueno, pues la verdad que los dos clubes, que son el buque insignia del deporte de nuestra ciudad, pues celebrarán esos dos trofeos Zipote Gato. Pues mira, después de dos años que hemos vivido con mucha, pues bueno, con incertidumbre, de cierres de las zonas interiores, el deporte únicamente se podía practicar en muchas ocasiones en el exterior, limitaciones de aforo, mascarilla, había, es verdad que poco a poco este año 2022, pues ha ido recuperando más que nada la confianza, sobre todo la gente mayor de querer hacer deporte en el interior y este año ya, esta temporada deportiva, con ya la mayor parte de la población ya vacunada, es mucho más, digamos, más seguro practicar el deporte ya en el interior gracias a este nivel masivo de vacunación, pues ya se están volviendo a tener los números de socios que teníamos en las instalaciones deportivas, en las diferentes actividades que organizamos en el ayuntamiento y eso es una muy buena señal, ya que se está perdiendo el miedo por hacer ese deporte en el interior y con muchas ganas que esto sea así. Bueno, pues en el número exacto, pues es difícil de decirte, pero estaríamos hablando prácticamente de una veintena de asociaciones deportivas, clubes deportivos de nuestra ciudad, que puedo atreverme a decir que Tarazona en estos últimos años está viviendo sus mejores años deportivamente, ya con el ascenso de la sociedad deportiva Tarazona y el Club Alomano Tarazona a la categoría nacional, pues somos fuera de las tres capitales de Aragón, la única localidad, la única ciudad, que tiene a dos conjuntos militando en la categoría nacional y eso dice mucho el trabajo que hay detrás de todas las asociaciones de la sociedad deportiva Tarazona y Balomano Tarazona y llevan muchos años luchando para conseguir este objetivo. Ya después de esta, la tercera temporada, los dos clubes militando en la categoría nacional, ya lo que se cumplió un sueño, podemos decir, que se están consolidando, en la categoría poquito a poco y deportivamente el resto de asociaciones también tenemos a un gran deportista en nuestra ciudad como es Eduardo Santas, que hace poquito, la semana pasada, se programaba campeón del mundo en Canadá en crono y también ganaba esa medalla de bronce en la ruta de ciclismo también ahí en Canadá y después de un poco el mal trago de las olimpiadas de Tokio, que tuvo dos cuartos puestos, que fue un jarro de agua fría para él después de estar preparándolo tanto tiempo después de Río, esa medalla que obtuvo en bronce en los Juegos Olímpicos, tenía la apuesta en esas últimas olimpiadas, pero bueno, se supo luchar, supo ser constante para conseguir esos objetivos y es un deportista que todos los, ya fuera del ciclismo, todos los deportistas es un espejo a seguir en cuanto a esa constancia y ese sacrificio por conseguir sus objetivos. El resto de las asociaciones también están viviendo un momento dulce, pues tenemos grandes campeones de Aragón en ciclismo, en otras modalidades deportivas y bueno, pues por mi parte estoy orgulloso de todas ellas, de todos los deportistas, todos los clubes y todo lo que hacen mover a Tarazona en el mundo del deporte. Pues nos acercamos ya a lo que va a ser el primer partido, que será el 4 de septiembre, en el mítico Estadio de las Llanas, de ese estado que para nosotros es algo histórico y para lo cual tenemos muchas ganas de comenzar la temporada después de una pretemporada cargada de entrenamientos y realizados todos los partidos en Tarazona, que la gente ha podido ver al equipo y que es un año que quiero aprovechar aquí para decir que estamos encantados del encuadre. Vamos al grupo 2, donde visitaremos localidades vecinas como Cintrónigo, Tudela, Alfaro, Arnedo y demás, que para nosotros es un orgullo poder lucir el escudo de nuestro equipo en todos esos campos. Pues el equipo se encuentra bien en líneas generales, faltan la llegada de 2-3 efectivos más, pero se está trabajando muy bien desde el cuerpo técnico y los jugadores, es todo positivo, luego la competición dictará y dictaminará dónde nos coloca y cómo empezamos. Pero, como te he dicho, es una temporada ilusionante, es una temporada de cambios. Después de haber contado con el mismo entrenador durante 7 años, viene un nuevo entrenador cargado de ganas e ilusión y para ello estamos trabajando y con él, hombro con hombro, estamos dispuestos a hacer una buena temporada. El objetivo principal del Tarazona, por ciudad y por todo, no puede ser otro que la salvación, eso sí, sin renunciar a nada. La competición te irá diciendo en el lugar que te encuentras, la competición te irá marcando tus objetivos, pero somos muy de marcar los objetivos a corto plazo porque tenemos que ser realistas que estamos en una ciudad de 12.000 habitantes, que estamos en un club que goza de salud, pero, sobre todo, debemos ser realistas ante equipos como Sestao, Tudelano, Real Sociedad, Alaves y demás. En primer lugar, solo tenemos palabras de agradecimiento hacia ellos. Es un convenio que nos sirve para poder mejorar todos los estamentos de los que consta el club y, a partir de ahí, decir que, como te he dicho antes, que estamos muy agradecidos, que la actitud colaboradora del ayuntamiento siempre es grande y que a nosotros, como club, nos sirve de gran ayuda siempre cualquier ayuda, valga la redundancia, sea económica, sea moral. En este caso, el ayuntamiento siempre ha tenido una actitud muy cercana a nosotros, con muchas ganas de colaborar y nosotros lo intentamos devolver representando a la ciudad como mejor podemos y como mejor sabemos. Correcto, sí, sí, son más de 200 niños los que componen el fútbol base, que goza de una buena salud, que, como te he dicho, es una ayuda global para todos los estamentos del club y, a partir de ahí, nosotros, como gestores del club, pues la destinamos con partidas hacia donde creemos conveniente hacerlo. No, no, como propiamente he dicho, no, pero sí que hay una novedad grande este año, que todos los jugadores van a residir en la localidad de Tarazona, que ya están viéndose por las calles y para nosotros es importante que el club y los jugadores se unan a la ciudad y que se llene de cercanía con esos jugadores, con esos cuerpos técnicos y que haya interactuación con los ciudadanos que eso estamos convencidos que va a repercutir positivamente en lo que es el día a día del club. Pues en Tarazona tenemos el orgullo de presumir de que tenemos una gran afición. Hay una tradición desde hace muchos años, es un deporte que creció ya en el Colegio Sagrada Familia y con el pase de los años se convirtió en un club con el nombre de Tarazona y tenemos muchísima afición desde pequeñitos y el hecho de que en los últimos años hayamos competido o estemos competiendo en categoría nacional, creo que lo ha relanzado todavía un poquito más y tenemos cada sábado muchísimos aficionados que llenan las gradas del polideportivo. Pues actualmente tenemos 14 y esperamos subir esta cifra durante este año. Lo más relevante de esto ya no solo es el número de equipos que son muchos para ser una ciudad como Tarazona que no es muy grande y un deporte que no es el principal en nuestro país sino que tenemos equipos de chicos y de chicas en todas categorías y eso es algo que nos gusta contar. Bueno, en cuanto al equipo de PRIMA nacional que es un poco el más conocido y por el que más sigue la gente de PRIMA nacional y de los chicos nos fuimos con la sensación de que ya nos hemos asentado en categoría nacional. Fue una segunda temporada en categoría nacional el primer año asentamos la categoría nos mantuvimos este hemos podido luchar contra equipos de arriba y entonces lo que nosotros pensamos siempre y la filosofía del club es cada año crecer un poquito más. Entonces si este año en vez de estar a mitad de tabla podemos estar en esa mitad de tabla un poquito más arriba ese es el objetivo y que siga Tarazona en categoría nacional muchos años más. A ver, para nosotros es fundamental el apoyo de instituciones concretamente la del ayuntamiento que es la más potente y la que más cerca está de nosotros día a día tanto con el concejal Pablo que lo conocéis como con el alcalde nos sentimos muy arropados por ellos y dentro de todas las ayudas que nos pueden ofrecer la principal a nadie podemos engañar que es la económica. Nosotros al final somos un equipo humilde estamos en Tarazona que lógicamente esto requiere que todos los fines de semana con estos 14 equipos que tenemos tenemos que hacer desplazamientos continuos 3-4 autobuses todos los fines de semana los que ponemos en marcha y sin la ayuda del ayuntamiento de Tarazona sería totalmente inviable sacarlo adelante. Sí, al final nosotros tenemos tres pilares fundamentales sobre los que sostiene el proyecto uno es el que acabamos de comentar las aportaciones de instituciones públicas está el tema de sponsor y patrocinios y el otro pilar fundamental es la afición que también nos ayuda económicamente sacando su tarjeta de socio al final estamos hablando que la temporada pasada y vuelvo a repetir en un deporte como el Balmano que a lo mejor no tiene tanto seguimiento como otros tuvimos 350 socios todos pagan su abono para luego asistir a los partidos y para nosotros es una fuente de ingresos importante y no solo eso sino de sentir ese respaldo de que todo lo que hacemos todo lo que trabajamos tenemos una masa social detrás que nos apoya cuando lo necesitamos nosotros nos gusta vivir las fiestas lo máximo posible pero es verdad que tenemos un equipo de Primera Nacional que estos no pueden parar de entrenar entonces lo que sí que celebramos estos años es el trofeo Cipote Gato es justo la tarde anterior al Cipote Gato el día 26 este año nos visitarán Itasuna y tradicionalmente a partir de ahí vivíamos las fiestas y ese era como para nosotros el arranque el jugar ese torneo es verdad que este año como te decía nuestros chicos del primer equipo van a seguir entrenando en fiestas algún día algún día libre sí que tienen porque es obvio que tienen que vivirlas pero este año va a seguir en fiestas el balonmano trabajando día a día la semana pasada como dices fue el campeonato del mundo en Canadá y bueno una contra lo individual y una carrera de fondo y conseguir la victoria en la contra del hoy y el tercer puesto en la prueba de fondo que bueno fue un mundial increíble pues súper feliz al final llevo compitiendo desde los ocho años llevo toda la vida dedicada al ciclismo como una forma de vida y para mí después de muchos títulos a nivel mundial ha sido el pues eso el mayor título de mi carrera deportiva y una una recompensa a todo el trabajo que realizo cada día durante muchos años sí no de forma profesional llevaré unos 10 o 12 años ya dedicándome dedicándome a ello y en campeonatos del mundo tanto de pista como de ruta tengo ya 17 medallas pero hasta ahora eran todas de plata y de bronce y me faltaba ese oro que conseguí inesperadamente la semana pasada pues normalmente entreno aquí en talazona en las carreteras del moncayo en carretera en pista entreno en el velódromo de Tafalla y luego hacemos concentraciones de todo tipo en Portugal que hay un centro en Sierra Nevada en altura en muchos sitios pues a muy corto plazo tenemos ahora el campeonato del mundo de pista que será a finales de octubre y a medio plazo por supuesto los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 pues normalmente no estoy porque estoy siempre de viaje en esta época pero este año que estaré y vengo de conseguir el título y podré descansar podré salir un poco en fiestas y disfrutarlas más que otros años bueno pues es el tipo de gato es la esencia de las fiestas es lo que la diferencia y la hace y la hace grande pero bueno hay muchas cosas muy buenas pero el tipo de gato es lo mejor de las fiestas bien siempre me tratan muy bien me felicitan mucho por la calle la gente me quiere mucho y me siento muy bien en mi ciudad y la hace grande Gracias por ver el video.